Todo camino es bueno cuando el viento sopla a tu favor Pero ese viento a veces se puede volver en tu contra como si fuera un huracán Es el momento de hacerse fuerte, sentirás rabia y frustración, dolerá pero valdrá la pena Valdrá la pena la espera por ver estos paisajes Porque ten en cuenta esto, siempre puedes volver a salir en moto después de una lesión y volver a liarla parda ¡Ayuda! Chavales, hemos vuelto, por fin Después de casi dos meses porque estamos a día 5 de febrero Me rompí la mano el 11 de diciembre, casi dos meses después Aquí estamos con la mano a un 80-85%, aún me duele, no el hueso roto pero sí otra parte de la mano Estamos aquí como podéis ver con la KTM 890 Adventure Que me ha cedido este fin de semana Máquina Motors Como siempre agradecer a Máquina que me dejé motos después de la última desgracia Hoy tengo una ruta muy chula que tengo muchas ganas de hacer Tenía muchas ganas de hacer durante mucho tiempo porque se la vi hacer a Xavi Fábregas Así que la ruta nos dirige hacia Montreveil Así que si queréis ver cómo me va después de la intro, comenzamos Pues con muchas ganas, ¿eh? Bueno, va a ser después del accidente, va a ser la primera ruta Así que llevo ya una semana y media cogiendo la moto mía para ir a trabajar Y para que la mano empiece a moverse Lo que perdí mucho es la fuerza en la mano Y luego unos dolores en varios dedos y en la muñeca Menos mal que solo ha sido un mes de escayola Ahora con cuidado, no hacer ningún tampoco, ningún sobresfuerzo muy grande El tema de coger pesos y tal, pues con mucho ojo Así que es verdad, os tengo que confesar Que he perdido un poquito la confianza en mí Porque la caída, sinceramente, fue demasiado rara Aún no lo sigo sin entender Pero bueno, son cosas que pasan Así que poquito a poco volveríamos a ser el de antes encima de la moto La ruta de hoy tenía como objetivo llegar a Finestras, en Huesca Pero claro, había que buscar las máximas curvas hasta llegar allí En estos casi 300 kilómetros de ruta Esto es ruta 100% creada por Overlanders Travels Ya sabéis, esa idea que tenemos en la cabecita Pues bueno, hace 5 graditos, eh Nada más y nada menos que 5 graditos En esta época de año que estamos en febrero Principios de febrero Es lo que toca San Mateo de Valle, 6 kilómetros Bueno, pues creo que no se puede empezar mejor una rutilla, eh Está un poquito sucia en los bordes La han limpiado por eso porque se ve que está recogido Importante disfrutar de la ruta Huele a vaca y a caca de la vaca Os quiero agradecer a todos vosotros que estáis ahí detrás de la pantalla En vuestra casa, con el móvil, con la tele Todo el apoyo que me habéis mostrado después del accidente Y al haberme roto la mano Se agradece muchísimo La verdad que no me esperaba tanto apoyo Casi el 95, 98% de los comentarios que me habéis dejado en ese vídeo Ha sido positivos Siempre hay algún tontito que intenta ser gracioso y tal Pero bueno, YouTube, casi todas las cosas que tiene son buenas Se crea una comunidad detrás de moteros o no moteros Que hacen que esto que estoy haciendo ahora tenga sentido, ¿no? El estar pasando un poquito de frío Con la mano, pues con el frío no se lleva bien de momento Pero merece mucho la pena Porque estoy haciendo dos cosas que me gustan Que es montar en moto Y luego compartirlo con todos vosotros Disfrutando y compartiendo Qué bonito cómo está esto El aire es fresquito de la mañana Te quita las tonterías Abres la visera un poquito Te da el aire fresquito De los 7 grados que tenemos ahora mismo Y se te quita el sueño Te despiertas en un momentillo Es que tenemos carreteras bonitas por todos los lados Hay carreteras divertidas Con buen asfalto Porque tiene buen asfalto esto Muy cerquita de casa Guapísimo, tío No sé si, es que ya lo digo No sé si hemos pasado por aquí alguna vez Esto está cerca de Casteltayat Que hay el observatorio No sé si yo en mi vida he pasado por aquí alguna vez A lo mejor en la motovolta Fue ahí el punto de control en Casteltayat A lo mejor hicimos esto en sentido contrario Y efectivamente En el año 2019 En la motovolta a Barcelona Subimos al observatorio de Casteltayat En donde había uno de los puntos de control Luego bajamos por el mismo sitio Recorriendo la carretera Que ahora mismo estoy haciendo Lo bueno que aquí vamos a tener que tocar Un poquito de tierra Sobre todo al final del track Para llegar al sitio donde quiero llegar Hay que pisar un poquito de tierra Así probamos la KTM en esos ámbitos Guau, ya está saliendo el solecito ¡Sí, señor! Esto es una pista Totalmente sin saberlo Oye, un trocito de pista aquí Vamos a darle En festa, pinos Hacemos el stop Como Dios manda que he visto antes Unos Mossos por ahí Digo, vaya a ser que tengan Anteojos Y me están mirando desde lejos Poco a poco tendré que ir recuperando La confianza Porque me noto Como con miedo Ya no es Yo creo que ya no es Por mí Sino Porque si pasara algo Por la moto Y bueno, disfrutando de esta zona Que está guapa, guapa Bueno, pues llegamos a Torá Hay que ir a 50 o menos Vaya a ser que nos llevemos una recetita Y como en toda buena ruta No puede faltar Un radar de los Mossos de Escuadra Bueno, pues estamos aquí en una gasolinera Y siempre que voy a una gasolinera Y estoy en moto Me dan ganas de comer una ensalada Así que aquí tengo la ensaladita de hoy Estamos en el Museo de la Basella En la gasolinera Repsol Que hay allí Voy a comer esto He comprado un poquito de agua Y un café caliente Y esto será lo que coma durante el día Agua y donetes Bueno, pues salimos del descanso del Guerrero Habiéndome comido esa ensaladita de donetes Qué rica esa ensalada de donetes Y ahora giraremos aquí a la izquierda En menos de un kilómetro Ha llovido poco estos últimos días Y parece que está bastante sequito Qué ganas de moto tenía, chicos Qué ganas, eh Hacía tiempo que de todas formas no salía solo, eh Siempre las últimas salidas habían sido con Xavi Con Aloysius Y siempre va bien La psicoterapia dentro del casco Con uno mismo No tiene precio Es una de las mejores sensaciones Estoy contento, tío Estoy contento Mirad la cantidad de curvitas que se vienen ahora, eh Espectacular ¡Yoohoo! 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 Son las 11 y 25 Ahora me marca 14 grados La temperatura perfecta para seguir montando en moto, eh Bueno, pues me había vuelto a pasar la salida Es por aquí Más el Skanbaus Tengo que estar un poquito más atento a las salidas, ¿no? Porque me estaba emocionando Tranquilamente ahí en la carretera esta que está súper bien Esta carreterita sí que son de esas entretenidas, eh Bueno, pues aquí se acaba el camino y sigue para abajo Así que vamos a arrancar Vamos a cambiar el modo a off-road ¿Vale? Así ajusta el tema de control de tracción y todo el rollo este Esto saldrá a algún lado, alguna carretera, me imagino Bueno, disfrutando de lo que es el campito un poquito Aunque sea así en plan suavecito, sin prisa, chavales Así nos creemos aventureros Cuando no se tiene confianza, se nota Y uff No me gustaba lo que estaba sintiendo encima de la moto No quiero forzar mucho porque aún no tengo la mano ahí para hacer maravillas, ¿sabes? Pistas sencillas como esta, pues quizás aún, pero como no me la conozco Esto continúa, ¿eh? Yo creo que sería un trocito de pista, pero no Mi primer trozo de pista después de hacerme daño en la mano Me noto con cero confianza Cero confianza, macho Parecía un cono, tío Ya lo habría visto en el vídeo, pero Estas mierdas terminan la confianza bastante, ¿eh? Pero bueno Poco a poco hay que ir recuperándolo, chicos Me imagino que es un proceso normal No de tener miedo, sino tener ese respeto De no estar aún en plenas condiciones físicas Y lógicamente, pues ha pasado todas las navidades Por eso quiero, bueno, estoy entrenando y tal Para coger un poquito el ritmo de la vida Bueno, chavales, pues me he vuelto a equivocar Porque tengo varios tracks colocados ahí Y no sé cómo se quitan Así que ahora tengo que dar la vuelta Aquí con calma Tampoco es que llegue de puta madre A la moto, es que el asiento es bastante ancho Pero bueno, ya puedo dar la vuelta Yo veía que el track rojo seguía Y digo, hostia, se está equivocando el GPS ese Pero no, cuando te está siguiendo un track Lo que hace es que te lo... Aparte de que te marca el track en color rojo Lo que te hace es que te sombrea en color azul Como veis, el track que va a seguir Así que yo tengo que girar Aquí en un momento a la derecha Como para verlo, ¿sabes? Vale, ya estamos otra vez Bueno, la verdad que el track este está siendo bastante interesante Me quedan 154 kilómetros Hasta el objetivo Son las 12 y 20 Qué bonitas estas zonas Donde prácticamente no pasa ni el tato Ni el tato Ni el tato No sé si esto tiene salida o qué Tengo ni idea Si es por aquí O no es por aquí A ver, por aquí abajo Esto parece que me marca por aquí, pero No, tío, por aquí no es Llegado este momento Que no me gustaba nada Por donde se metía el track Decidí parar y mirar por Google Maps Si había alguna salida cercana Viendo que no era así Decidí dar la vuelta Y yo, que soy tan inteligente Puse la pata de cabra en una cuesta Tanto en vertical como lateralmente Y claro Luego no era capaz de quitar la pata de cabra Porque no llegaba Así de simple Ahora no llego RECORDES Mierda Y pasó Lo que tenía que pasar ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! Kago en la puta! Gracias por ver el video.